Gente disfrutando del sol Petardos por todos lados ¿Qué pasa? Estamos en Valencia para las fallas Es una fiesta ruidosa y maravillosa Por toda Valencia hay escenas como esta Y durante varios días La pólvora es una tradición valenciana Esto es una falla Cada barrio construye una grande y una falla infantil La costumbre viene de las figuras que hacían los carpinteros con su basura de invierno Hay premios y competiciones Las fallas y sus ninots incluyen chistes y comentarios sobre la vida y la política Por ejemplo, esta falla se dedica a Grecia Y en el año de esta falla no se siente bien Todos los niños tienen tres días de vacaciones Las fallas reúne a todos Mira la peineta de las falleras Mucho trabajo Miles de falleros y falleras desfilan por las calles Las falleras desfilan por las calles Las fallas se desc marginalizadas Unas fallas de haber 2500.00 Las falleras llevan ramos de flores. Los falleros también. Flores para la manta de la Virgen de los Desamparados. El día más importante es el día de San José, el 19 de marzo. Al mediodía ocurre la más grande mascletá de todas. La Virgen de los Desamparados. La Virgen de los Desamparados. La Virgen de los Desamparados. Durante la noche hay una fiesta enorme. Con fuegos artificiales por todos lados. Y queman las fallas. Se llama en valenciano la Nid del Foc. Rescatan los mejores ninots para el museo. Yoda, los picapiedras. Los picapiedras. ¿Reconocen estas figuras? Y mira a este chico. Por favor. Por favor. Por favor. Menos. 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 La Virgen de los Desamparados.